qué onda gente cómo están este es un nuevo episodio de estos pequeños capítulos pequeñas historias de the walking dead entonces vamos a ver esta a shell a ver qué tal está hasta ahorita vince era el día 2 guaya el día 41 vamos a ver qué día es este no dice 236 entonces creo que si voy en orden la profesora stef gracias por hacer eso ella necesita algo para enfocarnos además de todo lo demás sí creciendo en un mundo así ¿qué crees que eso hace a un niño? estoy tratando de protegerlo de lo que sea posible cosas están estable aquí para ahora ahora quiero crecer con esto, no lo que está fuera de estas paredes beck es un buen niño estos son tiempos de mierda y ella va a pasar eso pero si podemos mantenerlo de experiencia ese negro y la ruca que está sentada ahí son los que salen en la historia principal cuando que creo que tienen cáncer que están con otro pinche ruco que se roban el bote en donde nos íbamos a ir pero creo que son todos los que salen no hay nadie más en estas pequeñas historias creo que es el negro también no, no, creo que nada más es el de suéter verde y la anciana mirar armas qué bueno ¿y yo qué tengo que hacer? pared vacía ah, cuchillos bueno, y ahora mancha de sangre volvemos a la cocina preparar unos sándwiches ¿qué es esto? sopa vamos a moverle a la sopa y yo que no he cenado ya son casi las once no sé chave no, aquí no hay nada ese güey creo que ese policía es el que nos dejó morir ahí en el primer capítulo con Vince este no, el policía que era el chofer y que se escapó en lugar de dejarnos salir pinche negro puto creo que es él y espero mi chuculero ok ¿qué es eso, Aiden? no sé voy a verlo tengo que volver a la frente estoy esperando a esa sopa tranquilo tranquilo, hijo de tu puta madre que se está chingando creo que un perro chal, que poca madre ahí pues sí, vámonos no hay nada que ver aquí no hay nada que ver jesús, no nunca lo hagas no hay nada que ver eso de nuevo wow ¿qué es tu problema? todo el tiempo que hago esto todo el tiempo no te salga no te caes todo apagar solo me dejame solo no quiero hablar ahora chico, ¿qué diablos? algo está mal escrito sobre eso es los walkers I guess they got a hold of a puppy A puppy? Yeah I guess it just got to me You know, it was so little You don't think about babies anymore But after a while you just kind of accept this is it Yeah I guess you kind of forget Right But then, you know, there it is You see it and you want to protect it And now it's gone That sucks Maybe if Clive dies next, we can put him out there instead He'd make a better watchdog anyway Becca What the fuck? Let's go I don't know what's happening But well Come here Everyone Shit Come on We got to find Roman Let's murder They're so good to be there Jesus Largum My God What did you do? All I did was put on the blindfold and bind his wrists Somebody else beat him up He already had the cuts and bruises Watchdogs caught him trying to steal supplies Is he bitten? No They didn't get that close Who is he? I got no idea I don't think he speaks English I can't believe he just snuck in It's the second break-in we've had in the last couple of weeks Last time we couldn't catch him They got away with more medicine than we could afford to lose Well, we all know what it's like trying to survive out there He just came in here for food Let's just give him some Send him on his way But what if there are more of them? He could have been scalping That's right He could be part of a larger group If there were more I think we would have seen them by now I mean, nobody travels alone by choice anymore, right? We can't just let him go It's too dangerous Who knows if he has friends waiting to attack? Don't you think we would have seen someone by now? At least trying to negotiate to get him back That is strange That doesn't mean anything Well, he's not staying here You let in a stranger and everything starts breaking down The last time we did that We lost Bri And then Vernon with that goddamn boat Vernon and the boat Are the reason the group fell apart They're none He made us beat up that guy with a mustache Así estaba entonces ese pinche negro Y Burnham entonces los abandonó Que bueno por estúpidos Espero que ese pinche Burnham Este muerto Vergas Digo que no hay que matarlo Si significa que no puede regresar a nosotros Eso no es lo mismo Pero la última vez Joyce, eso fue un tiempo Hace tiempo Si nos matamos a este hombre Entonces nos dejamos un parte de nosotros Que nunca podamos volver No estoy listo para dejarlo No estoy listo para dejarlo No, 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 no 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 No, no, no No, no, no No, 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 no ese wey, el bernum, ah no, ese no es bernum, es pinche pelón, se parece a, a como se llama este pendejo, Johnny Cleavence, no se como se llama, el protagonista de GTA 4, de Lost and Dayment, algo así, ¿Qué? ¿Qué me dijiste? Verga, se murió un negro. Según yo, el negro más viejo, porque el que tenía suéter verde, ahí sigue. ¿Becca? ¿Estás saliendo de nuevo? Oh, Dios mío, ¿sabes lo peligroso que eso es? No es peligroso. No hay nada fuera de ahí, sino de ruedas lentos. ¿Qué estás hablando? Ya hemos tenido dos deslizados. ¿Quién puede estar ahí? ¿Qué si alguien te ve y te detrás de aquí? No, no. Mira, ¿qué pasó? Ah, ¿ya ven? El negro de verde sigue ahí. A ver, vamos a ver. Chal, entonces si se murió el otro negro. No voy a hablar contigo, pinche Duca. ¿Y ahora qué güey es? Bueno, ¿qué tal, Roman? Desde el incidente, esto no ha sido un lugar fácil para vivir. Si ella no quiere quedarse, déjala que suene sus chanceses. Bueno, A, ella tuvo la mayoría de nuestras hermosas, medicinas y armadas con ella. Y B, tú sabes que no podemos dejar a alguien que sepa donde estamos. Y a alguien que sepa donde no podemos dejar a alguien que sepa donde no podemos dejar a alguien que sepa donde no podemos dejar a alguien que sepa. ¿Sabes por qué te dice esto, ¿no? Man, no. Boyd fue los que lucharon para dejar que ese tipo y nos convirtió a todos de tomar la oportunidad pero lo que hicimos y era malo y ahora Boyd está muerto pero lo que pasó como un día yo necesito saber que estás con nosotros 100% ¿Vale a ver? Vale ver ¿Verdad? ¡Verdad! Roman dice que tenemos que... ¿Verdad? Sí ¿Por qué hacía esto para nosotros? Porque este lugar no es más seguro después de que esos chicos nos atacaron incluso después de que nos dejamos de ir a su amigo este lugar no ha sido lo mismo ¡Por supuesto que no! Roman está tratando de hacerlo mejor mejor? No nadie está más feliz ¡Nos vivimos como prisoners! Pero es seguro aquí ¿Sí? ¿Estás estúpida? ¿Sí? ¿Estás estúpida? ¿Sí? ¿Sí? ¿Estás estúpida? ¿Qué agarré? No tenemos que hacer esto Podemos simplemente ir ¿Qué? Nos hemos sobrevivido por nosotros antes Si simplemente iramos podemos salir de aquí antes de cualquier persona puede hacer algo de eso ¿Verdad? ¿Dónde vamos a ir? No hay nada fuera Solo que estamos aquí estamos seguros El grupo nos protegerá ¿Pero por cuánto tiempo? No sé 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 Dómen Ok I'm sorry Me too Pobre Stephanie valió madre Ay yo la quería matar Bueno este duró bastante 20 minutitos Pero bueno gente hasta aquí le dejo Espero que les haya gustado Si es así denle like, compartir Suscríbanse al canal En la parte de abajo está mi twitter, mi instagram Y mi canal de twitch Nos vemos hasta la próxima Adiós nenes